Cuando los vecinos de Florida se juntan a tomar mate, se charlan y charlan de las cosas que pasaron en el barrio. Se acuerdan del ladrón de banderinas de bicicletas, de cuando por culpa de la máquina del tiempo se les heló el agua de las canillas en pleno diciembre. Pero más que de ninguna otra cosa, les gusta hablar de Doña Clementina, queridita la chicadora de Agustín Álvarez. Doña Clementina no había empezado siendo una chicadora. Por ejemplo, a los dos años era una nilita llena de mocos que se agarraba con fuerza del delantal de su mamá. Y a los diez, una chica con trenzas que juntaba figuritas de brillantes. Cuando Doña Clementina, queridita, se convirtió en la chicadora de Agustín Álvarez, era ya casi una vieja. Tenía un montón de arrugas, un poquito de pelo blanco en la cabeza, y un gato fortachón y atigrado al que llamaba Polidoro. A Doña Clementina, los vecinos la llamaban queridita, porque era así como ella les decía a todos. Hola, queridita, ¿cómo amaneció su hijito esta mañana? Oh, Manolo, queridito, ¿me harías el favorcito de ir a la estación a comprarme una revista? Pero aunque todos la conocían desde siempre, Doña Clementina solo llegó a ser famosa cuando empezó con los achiques. Y los achiques empezaron una tarde del mes de marzo, cuando Doña Clementina tenía puesto un delantal a cuadros y estaba pensando en hornear una torta de limón para Oscarcito, el hijo de Juana María que cumplía años. En el preciso momento en que Doña Clementina estaba por agarrar los huevos de la huevera, entró Polidoro el gato maullando bajito y frotándose el lomo contra los muebles. ¡Poli, tenés hambre, pobre! Se sonrió Doña Clementina y volviendo a dejar los huevos en la huevera, se apuró a abrir la heladera. Y allí buscó el hígado para cortarlo bien finito. ¡Aquí tiene mi gatito! Dijo apoyando el plato de lata en un rincón de la cocina. Y ahí nomás vino el primer achique. El gordo, peludo y fortachón Polidoro empezó a achicarse y a achicarse hasta volverse casi una pelusa del mismo tamaño que cada uno de los trocitos de hígado que había colocado Doña Clementina en el plato de lata. El pobre gato, bastante angustiado, erizaba los pelos del lomo y corría de un lado al otro dando vueltas alrededor del plato, más chiquito que una cucaracha, pero sin embargo peludito y perfectamente reconocible. Era Polidoro, de eso no cabía duda, pero muchísimo más chico. Doña Clementina, asustadísima, lo hizo Upa enseguida. Le parecía muy peligroso que siguiera corriendo por el piso. Al fin de cuentas podía matarlo la primera amiga de pan que se cayera desde la mesa. Lo sostuvo en la palma de la mano y lo acarició lo mejor que pudo con un dedo. En medio de la pelucita tigrada brillaban dos chispas verdes. Eran los ojos de Polidoro, que no entendía nada de nada. Se ve que la enfermedad de la chica es muy violenta, porque después del de Polidoro hubo como 15 chiques más, todos en el mismo día. Doña Clementina se sacó el delantal a cuadros, agarró el monedero y corrió a la farmacia. ¡Ay, Don Ramón! Le dijo al farmacéutico, un gordo, grandote y colorado, vestido con delantal blanco. ¡Don Ramón! Algo le está pasando a Polidoro, se me volvió chiquito. Don Ramón buscó un frasco de jarabe en marca Vigorol y lo puso sobre el mostrador. ¿Usted cree que este jarabito le va a ser bien, Don Ramón? Preguntó Doña Clementina mientras miraba con atención la etiqueta, que estaba llena de estrellitas azules. Y en cuanto terminó de hablar, el frasco de jarabe se convirtió en un frasquito, en un frasquitito, en el frasco más chiquito que jamás se haya visto. Don Ramón, el farmacéutico, corrió a buscar una lupa, efectivamente. Ahí estaba el jarabe de antes, muy achicado. Y si se miraba con atención, podían divisarse las estrellitas azules de la etiqueta. ¡Ay, Don Ramón! Don Ramoncito, no sé lo que vamos a hacer. Lloriqueó Doña Clementina, con el frasquito diminuto apoyado en la punta del dedo. Y Don Ramón desapareció. ¡Don Ramón! ¿Dónde se metió usted, queridito? Llamó Doña Clementina. ¡Acá estoy! ¡Acá estoy! Dijo una voz chiquita y lejana. Doña Clementina se apoyó sobre el mostrador y miró del otro lado. Allá abajo, en el suelo, apoyado contra el zócalo, estaba Don Ramón. Tan gordo y tan colorado, como siempre, pero muchísimo más chiquito. ¡Pobre hombre! pensó Doña Clementina. ¡Qué solito ha de sentirse ahí abajo! ¿Voy a llevarlo con polidoro? Así se hace en compañía. De modo que Doña Clementina se llevó a Don Ramón en un bolsillo y al frasquito de jarabe en el otro. Entró a su casa y llamó. ¡Poli! ¡Poli! ¡Estoy acá! Pero polidoro no vino. Se había caído en el fondo de la huevera y desde ahí maullaba pidiendo auxilio. Entonces Doña Clementina se dio cuenta de que las hueveras eran muy útiles para conservar achicados. Y sin pensarlo dos veces, sacó los huevos que quedaban, los puso en un plato y en la huevera puso a Don Ramón, que la miraba desde el fondo, perplejo y que le decía algo, pero en voz tan bajita que era imposible oírlo. En fin, basta con que les cuente que en esos días Doña Clementina llenó la huevera y tuvo que inaugurar dos hueveras más que contenían. Un gato polidoro desesperado. Un Don Ramón agarrado al borde que cada tanto pedía a los gritos algún jarabe. Un frasquito de jarabe vigorol con una etiqueta llena de estrellitas. El kilito de manzanas que Doña Clementina le había comprado al verdulero. La sillita de Juana María en la que se había sentado cuando fue el cumpleaños de Oscar. El propio Oscarcito al que de pronto se le había acabado el cumpleaños. Un arbolito al que se le estaban cayendo las hojas. Un librito de cuentos. Siete velitas encendidas para colmo. Y otras muchas cosas que resultaban invisibles a los ojos, como un tiempito, un problemita y un amorcito. Todas chiquitas. Y claro, Doña Clementina no sabía qué hacer con sus achicados. Le daba mucha vergüenza esa horrible enfermedad que le obligaba a andar achicando cosas contra su voluntad. Era por eso que en cuanto algo o alguien se le achicaba, gente, bicho, cosa o planta, se apuraba a meterse en el bolsillo y después corría a su casa para darle un lugarcito en la huevera. Con las manzanitas, las sillitas, las velitas, el jarabito y el librito de cuentos, no había conflicto. Pero con Polidoro y sobre todo con Don Ramón y con Oscarcito era otra cosa. En el barrio no se hablaba de otra cosa que de su misteriosa desaparición. La mujer de Don Ramón no sabía qué pensar. Había encontrado la farmacia abierta y sola, sin rastros del farmacéutico por ninguna parte. Y Juana María y Braulio, los padres de Oscarcito, andaban desesperados en busca de ese hijo tan travieso que se les había escapado justo el día del cumpleaños. Así pasaron cinco días. Doña Clementina, queridita la achicadora de Agustín Álvarez, cuidaba con todo esmero a sus achicados. Al arbolito le ponía dos gotas de agua todas las mañanas. A Oscarcito lo alimentaba con miguitas de torta de limón, su torta favorita, y a Don Ramón le preparaba churrasquitos de dos milímetros vuelta y vuelta. Dos veces al día, Doña Clementina vaciaba las hueveras sobre la mesa de la cocina. Oscarcito jugaba con polidoro y los dos se revolcaban hasta quedar escondidos debajo de la panera. Don Ramón, en cambio, muy formal, se sentaba en la sillita y le explicaba a Doña Clementina cosas que ella jamás entendía mientras mordisqueaba una manzana, perdón, una manzanita. En el quinto día de su vida en la huevera, Oscarcito se puso a llorar. Fue cuando vio apagadas y chamuscadas las siete velitas de su torta de cumpleaños. Doña Clementina se puso a llorar con él. Oscarcito era su preferido entre los chicos del barrio. No sabía qué hacer para consolarlo. Era tanto más grandota que él que ni siquiera podía abrazarlo. Bueno, Oscar, no llores más, le decía mientras le acariciaba el pelo con la punta del dedo. ¿Cómo vas a llorar si ya sos un muchacho, un muchachote de siete años? Y entonces Oscar creció. Creció como no había crecido nunca. En un segundo recuperó el metro quince de estatura que le habían llevado siete años conseguir. Y se abrazó a la cintura de Doña Clementina, la achicadora de Agustín Álvarez, que por fin había encontrado el antídoto para curar a sus pobres achicados. Doña Clementina corrió a agarrar al gato Polidoro y le dijo entusiasmada, ¡Gatón, gatote, gatazo! Y Polidoro creció tanto que hasta podría decirse que quedó un poco más grande de lo que había sido antes de la chique. Le tocaba el turno a Don Ramón. Doña Clementina dudó un poco y después llamó, ¡Don Ramonón! Y Don Ramón volvió a ser un gordo, grandote y colorado con delantal blanco que ocupó más de la mitad de la cocina. Y todos corrieron a casa de todos a contar la historia esta de los achiques que con el tiempo se hizo famosa en el barrio de Florida. Desde ese día, Doña Clementina queridita cuida mucho más sus palabras y nunca le dice a nadie, ¡Queridito! sin agregar enseguida, ¡Queridón! Las hijitas de Juana María, el frasquito con la etiqueta de estrellitas azules y el librito de cuentos siguieron siendo chiquitos. Están desde hace años en un estante del Museo de las Cosas Raras del barrio de Florida adentro de una huevera. Están desde hace años en un estante delенер Gracias.